Este viernes en el sistema de noticias de Ecos de Cueva, al dejar muy en claro que no estaba muerto, que andaba de vacaciones, el alcalde Alejandro Navarro Saldaña negó que vaya a dejar su encargo, al reiterar que llegó más renovado que nunca, con el fin de terminar lo que inició hace seis años y evitar que regresen a la casa municipal aquellos y aquellas que en su momento hicieron de las suyas y en su momento solo vieron por sus parientes y dientes reiterar que su objetivo es terminar a tambor batiente en aras de entregar muy buenas cuentas a aquellos y aquellas capitalinos que siempre han confiado en su trabajo. Hablando de perdido, no andabas alcalde, no andaba, no, bueno, pues hay que agarrar fuerzas y tomar descanso, me tomé unos días para descansar y para agarrar fuerzas y aquí andamos ya al mero millón, al mero tiro, puestos para sacar adelante este gran municipio que es Guanajuato capital para acabar con los malos que quieren regresar por el poder, tanto que nos costó sacarlos a estos bandidos, a esta gente, hombre, que no le dejaba nada a Guanajuato cuando hacían todo chueco y todo mal y ahora resulta que hay algunos que quieren regresar, sobre todo los hijos, los hijos de algunas gentes que quieren regresar ahí, sí, hombre, esos no, pues si los papás eran malos, imagínense lo que aprendieron de los hijos. Platícanos, ¿qué moda estás procediendo ahí con tu nuevo chalequito? No, mira, pues aquí, un cinto piteado. No había para hombres de esos. No había para hombres, fue el que me encargaste y como no me lo pagaste, Ahí te encargo uno de esos. Como no me lo pagaste, pues me lo quedé, me andas encargando cosas ahí, que traeme unos tenis y que no sé qué y que calzo grande, me encargo unos que calzaba grande y cuando llegué no le quedaron. Y tú te los pusiste de seguro, ¿verdad? Los más importantes de Guanajuato, que me están entrevistando, los más importantes de Guanajuato, ahorita hay mucha gente o algunas gentes que se conducen con la mentira, otra más de las mentiras que hay en algunos portales o en algunas gentes que empiezan a comunicarse, sobre todo en el tema de las redes sociales. ¿Se actúa el perro de que vas a pedir licencia alcalde, es cierto? Que tiene el gobierno municipal. Miren, andan ahí muy, ¿cómo se llama? Cuando andan ahí diciendo muy ansiosos y leo... La gente rumora. La gente rumora. Leo a algún señor que en algún momento fue síndico del ayuntamiento, que pasó ahí por la sindicatura que dice, Navarro debe pedir licencia y luego el día siguiente, Navarro no debe pedir licencia. Yo lo que la ley me dice y la ley no habla de ninguna licencia, yo no soy candidato a nada y pues por ende, mientras que la ley a mí no me diga que tengo que pedir licencia, pues no voy a pedir licencia. Si luego en mi casa, mis hijos, mi señora o alguien más me platica, me dice cuáles serían las ventajas o las desventajas en un tema ético, moral, pues lo podría hacer, pero ahorita la ley a mí no me dice que pida licencia y por ende, pues yo siempre estoy al pendiente y al margen de la ley. Muchas gracias.